¿Cómo hiciste la mantarraya? Primero la tallamos en madera tesala. Así salió del taller. Luego la decoramos al estilo huichol. Usamos una mezcla de cera de abeja, resina y barro que es muy pegajosa. Pegamos las cuentas una por una, para crear patrones que representan las visiones que tienen los chamanes en la ceremonia del peyote en México. Así fue como quedó.